Puede ser que parte de lo que vamos a charlar ahora con Federico Ceballos, que es gerente comercial de Rixa, que es una empresa que no solamente asesora en proyectos productivos, sino además lo hemos convocado a Federico. Yo sé que vamos a estar muy pretenciosos. ¿Cómo va Federico? ¿Qué tal Martín? Buenas tardes. Bienvenido. Gracias. A ver, yo digo, acercate más al micrófono. Yo sé que es muy pretencioso esto de explicar qué pasó esta semana, pero digo, hay un tema fundamental a la hora de lo que sucedió esta semana en materia de coyuntura económica y que está íntimamente relacionada con la industria y con su hacer e inversión, ¿no? Es decir, la empresa todo el tiempo, yo siempre cuento que para montar una planta por lo menos vos necesitás 24 meses, es decir, comprar el terreno, armar el galpón, poner las líneas de producción, necesitas dos años. En el sector automotriz, una nueva línea de producción dura, lleva por lo menos, y esto después me lo va a corroborar Gabriel en su rubro, pero el sector automotriz, una línea de producción por lo menos lleva seis meses en ponerla en marcha. Digo, no es que uno dice, yo compro esto y mañana lo pongo. No, son proyectos que llevan tiempo, que llevan inversión, y este es un momento dificilísimo. Así que te hemos encomendado esta difícil tarea de comentar un poco cómo viene la mano. Sí, sí, bueno, gracias a Gabriel por quedarse, también me está como de custodia, para que no me va a dejar mentir, no me va a dejar mentir. Contá Rixa, ¿qué es Rixa? Bueno, Rixa es una consultora en finanzas especializadas y un agente de negociación bursátil, trabajamos, tiene una experiencia más de 20 años en el mercado, asesorando a pequeñas y medianas empresas, como bien dijiste, en la estructuración de proyectos de inversión, tanto a nivel local como a nivel internacional, y también asesorando empresas en lo que es materia de inversiones y financiamiento en el ámbito del mercado de capitales. Respecto a tus comentarios, bueno, la coyuntura es compleja, ya viene siendo compleja, es muy difícil explicarlo, la velocidad de los eventos y la reacción en materia más que nada financiera, más que económica. La economía del viernes a hoy, mucho no se movió, lo que se movieron fueron la materia financiera, los movimientos del tipo de cambio, en todos los niveles, en lo que se conoce como dólar libre o dólar blue, el tipo de cambio de los mercados financieros, el dólar MEP, dólar contado con liquidación, los que están mingulados al ámbito del comercio exterior, y el dólar oficial también, o sea, por una decisión del gobierno de una devaluación que se venía avizorando una postergación que terminó por darse en un día con un anuncio, y que como bien conversábamos recién, todavía no tiene una explicación o una fundamentación por parte del gobierno cuál es la intención. Si bien se puede concluir que tiene que ver con un requerimiento por parte del Fondo Monetario, no ha habido un comunicado oficial de cuál es la estrategia, tanto en materia cambiaria como en materia de ajuste de tasa monetaria, que también subió hasta 118% anual. Y eso genera mucha incertidumbre, es decir, a ver, no tener un norte a la hora de... En materia económica y financiera de Argentina se ha cansado de romper teorías, se ha cansado, ha destruido supuestos y teorías macro a lo largo de su historia. El argentino ya no responde a los ajustes clásicos de una macro, a medida que los gobiernos tratan de ajustarla, y nos circulamos en ciclos de crisis de confianza monetaria y fiscales. Yo siempre, en asados incluso, pero también en términos de asesoramiento, marcamos que la crisis no viene por el lado monetario, sino por el lado fiscal. Y ahí sí es más materia económica, las decisiones más de mediano plazo afectan. Hoy Argentina es un país que históricamente se ha mantenido en un déficit fiscal. El endeudamiento genera mayor déficit por el impacto que tienen, además, el pago de los intereses de deuda en la estructura presupuestaria del Estado. Hoy estamos en torno al 6%, incluyendo los gastos de intereses, que es lo que se conoce como endeudamiento cuasifiscal, que viene acelerándose, digamos, corre a una velocidad importante, es toda la base del ELIX que tienen principalmente las entidades bancarias y las entidades públicas, que es grave y es difícil salir de ese círculo vicioso. Pero para mí, para avizorar un horizonte de recuperación y tranquilidad en materia monetaria, primero tenemos que trabajar sobre la base de la materia fiscal, que es la gran discusión del gasto. Quiero optimizar el tiempo, porque no tenemos mucho tiempo, Federico. Viste que hablando se va adelantando. No quiero ahondar sobre las cuestiones de la economía, hay muchos especialistas que hablan de eso. Yo digo, a ver, una pyme. Vamos a la micro. Vamos a la micro. A ver, las empresas, ¿a qué herramienta pueden apelar para sortear un momento de turbulencia que fueron estos primeros días de la semana? Hoy más o menos se aquietó, ¿no? Debe ser porque ha llovido muchísimo. Hubo otras noticias. Y hubo otras noticias, pero digo, a ver, a la hora de enfrentar este momento que vos lo definiste al principio como difícil, ¿qué herramientas tiene? Vamos a usar tu analogía respecto de la tormenta, ¿no? Uno cuando ve a estar en una tormenta como la de hoy, ¿qué hace? ¿Cómo actúa? Se resguarda. Busca un lugar para resguardarse. Frenar, no encarar la tormenta de frente. Y en ese resguardo uno elabora un plan. Lo que primero yo recomiendo en estos momentos es parar la pelota un poco. O sea, hay que ser un 5 de la cancha. Sí, volver, dársela al central o al arquero para frenar y enfrenar un poco el partido, ¿no? Bien. Si bien el empresario pyme, como Gabriel decía, me llaman a cualquier hora, el show debe continuar, la empresa tiene que seguir produciendo porque es más caro frenar que seguir produciendo, hay que sentarse y planificar, ¿no? Y dar pasos firmes, tratar de planificar para dar pasos en firme. En ese sentido, ¿cuáles serían recomendaciones de pasos firmes? Primero, cuidar el mango, digamos, los excedentes, cuidarlos, tratar de resguardarlos, mantenerlos en inversiones de corto plazo, transitorias, fondos comunes de inversión, letras soberanas, tratar de que esos excedentes, al menos en pesos, mantengan cierta correlatividad. Eso es lo que uno podría decir que se resguarda el valor del dinero. Exactamente. Existen diferentes alternativas dentro del mercado de capitales para resguardar el dinero. Porque lo que nosotros vimos esta semana es que el ahorrista de la calle, es decir, él no encontró otra situación que resguardar su dinero en el dólar. Pero cuando uno va a una empresa, las herramientas que tiene son muchas y ahí vos me estás hablando. Volveme a repetir. Vuelvo un segundo, las herramientas de un ahorrista, un cuenta personal, son exactamente las mismas que para una empresa. Eso desde el vamos. ¿Qué debe tener un ahorrista como una empresa? Es una cuenta comitente en un agente bursátil para poder empezar a operar en el mercado de capitales. Porque eso está regulado por la Comisión Nacional de Valores y siempre, o sea, si bien el riesgo de operar con cualquier broker es con el propio broker, siempre está en última instancia la Comisión Nacional de Valores que resguarda la custodia del riesgo de los inversores. Olvidemos, no, un poco de la coyuntura. Poner en marcha un proyecto financiado por el mercado de capitales, ¿qué posibilidades hay? ¿Cuántas herramientas hay? Bien, el mercado de capitales en materia de financiamiento ofrece ciertos instrumentos que van desde plazos cortos a plazos ya medianos largos. Los instrumentos más inmediatos son básicamente el descuento de cheques de pago diferido y facturas de crédito electrónicas que su promedio actual de mercado rondan entre los 30 y los 60 días como plazos máximos de negociación. Después pasamos a lo que es la negociación de pagares bursátiles digitales que son instrumentos que pueden ir desde 15 días hasta 36 meses. Entonces es una herramienta muy utilizada por las empresas medianas y te permite también acceder a financiamiento en tipo de cambio oficial, a dólar oficial. Entonces eso permite un nivel de extensión un poco más importante en términos de plazo. Y por último ya entramos en un área de estructuración de un instrumento de oferta pública que es las obligaciones negociables, PYMES, que si bien asusta un poco la palabra porque estamos acostumbrados a vincularlo a grandes empresas, las emisiones de obligaciones negociables, existe un régimen que es simplificado, más económico y más accesible para la pequeña y mediana empresa. Bien. Justamente para que pueda explorar la posibilidad de ser una empresa de régimen público con exigencias más disminuidas respecto a las exigencias que se le pide a una empresa de oferta pública, a una gran empresa emisora de oferta pública. Bien. Y proyectos de comercio exterior, ¿ustedes también ayudan a financiar a través de las divisas financieras? Bueno, a ver, las obligaciones negociables en parte se pueden emitir nominadas en dólares. Bien. Es decir, en dólares oficiales, siempre en dólares oficiales, lo que yo me digo son emisiones en dólar link, en el mercado se conocen, y eso permite darle más extensión. Es un instrumento que seduce más a los inversores, que principalmente son fondos comunes de inversión, que dependiendo del tipo de activos que le interesan, muestran mayor demanda por este tipo de productos. Sí, porque lo que se está viendo en las últimas semanas, antes de la elección PASO y mucho esta semana, es que la verdad que las CIRAS están saliendo. A mí me contaban esta semana que hay un promedio de cada 10 CIRAS salen entre 7 y 8 CIRAS. Es decir, esos permisos están saliendo. El problema es que cuando vos tenés esa CIRAS aprobada, tenés que ir a buscar el financiamiento. Y el problema es ese, que no tenés la forma de financiarlo, y muchas veces cuando lo podés financiar, no te alcanza el valor para comprarlo. Entonces ahí se produce... Sí, hay una distancia entre... Yo solicito una CIRAS, que en este momento, si en mil dólares equivale a 350 pesos, un cierto monto. Ahora, al momento que me aprueban la CIRAS para girar las divisas, quizás el dólar oficial incluso también ya estuvo revaluándose por tipo de cambio, y encuentro que necesito, que el tipo de cambio en ese momento son 370 y necesito el diferencial incremental de esos 20 pesos. Si yo tenía los pesos y no los invertí en un instrumento vinculado al tipo de cambio oficial, o al menos a la inflación, no voy a tener los pesos necesarios. Y ahí es donde tengo que salir a cubrir ese gap, en parte en financiamiento. ¿Esa herramienta a través de ustedes la pueden utilizar? Obviamente, hay dos opciones. Si tenía la liquidez, a colocarla para que al momento que me salga el pago, me autoricen el pago por parte de la entidad bancaria, contar con los dólares que en ese momento equivalían los mismos pesos al momento que yo emití la CIRAS. Y por otro lado, si no cuento o me falta una parte para poder pagar la CIRAS, conseguir el financiamiento necesario en el mercado para abonarla y estructurar de alguna manera que cuando yo sé que esa CIRAS va a entrar a la mercadería y puedo producir y vender, contar con los fondos necesarios para cancelar el instrumento que utilicé para financiar. Ya sea un cheque diferido o un pagaré en un mediano plazo. Bien. Esas herramientas están disponibles. Es decir, a pesar de la coyuntura, todavía hay margen para seguir financiando proyectos. Hay margen para seguir financiando proyectos. Obviamente la coyuntura exige un mayor análisis por parte de las empresas. Hay que certificar más. Hay que certificar más. Hay que construir una relación con los aliados financieros. Bien. Siempre eso es importante también mencionarlo. Muchas veces las empresas buscan que los bancos los acompañen en un determinado momento, pero no han construido una relación a lo largo de los años que les permita, al momento de necesitar un acompañamiento, conseguirlo en tiempo y forma. Usualmente una empresa, lo que sucede es que los dueños evitan tener relaciones con los bancos porque tienen historias y malas experiencias con algunas entidades bancarias, entonces evitan ir al banco y de momento necesitan un acompañamiento por parte del banco o por parte del mercado de capitales y no han construido esa historia en ninguna de las dos entidades. Claro. Entonces, las empresas deben participar en el sistema financiero, tanto como inversores como tomadores de crédito, para construir una imagen. Así como Gabriel construye su imagen todos los días con publicaciones en las redes sociales y vende su empresa, bueno, todos los días hay que vender la empresa en el sistema financiero. ¿Por qué? Hoy son 10, mañana son 15 y cuando necesitemos que sean 200, esta es mi historia. Yo cumplo, estos son mis proyectos, conocen mi empresa. Eso es importante, construir una alianza con los actores del mercado financiero. Gracias Federico por haber venido y por charlar estos temas en una semana realmente muy compleja. Muy movido, muy movido esta semana. Gracias. Gracias.